Eva, no tienes frío, ¿verdad? Tengo un frío que me muero y no lo entiendo porque creo que me estoy constipando Espero no pegarte A ver que lo pega a quién Bueno Eva, fan de la música de Pablo Fan de las canciones de Pablo Fíjate que... Sí, porque es que aunque no quiera, me las sé todas ¿Sabes? Yo creo que sí Es como una persona que ha estado siempre en nuestras vidas, ¿no? Desde que yo soy chiquita, por lo menos Claro, pero sois dos estilos muy diferentes, muy distintos, pero ¿hay alguna canción que te hubiera gustado llevar a tu rollo? Tiene una voz tan bonita Mira, fíjate, yo una vez a mí me encantaba la canción de Entre tu boca y la mía Hay un cuento de hadas Hasta que descubrí también que Marvin Gaye tiene una melodía parecida Oh, mercy, mercy me Y dije yo, claro tío, es que caviar La música está todo inventado por reinventar, Eva Hombre, por supuesto Yo tengo todas las melodías seguro copiadas de alguien Pero me encanta, vamos Oye, felicitarte por eso doku que has hecho tú con ti misma enseñando esa parte de atrás ¿Cómo se siente una después de mostrar todo, absolutamente todo lo que ha sido ese proceso tan vital para ti? Fíjate que es raro porque también me siento agobiada Ahora siento como que lo tengo que grabar todo y que no disfruto realmente de los momentos tantos, ¿sabes? Y el 2022 ha sido tu año musical, los escenarios y el 2023, ¿qué? Espero que el 2023 sí que sea mi año, de verdad ¿Otro más? Sí, estamos componiendo Estamos, estamos a tope Madre mía Madre mía, a tope Todos los días aquí a trabajar ¿Qué casa os han creado aquí? Aquí es preciosa, me encanta A nosotros nos gustas, tú ya lo sabes Eva, disfruta de esta noche disfruta del concierto y a seguir disfrutando de tu música Muchísimas gracias y qué alegría verte Igual Coge gazo frío ¡Gracias!